No se preocupe, se ponga el cuerpito, baile, disfrute, nosotros ponemos el sabor y la energía que nosotros le ponemos en cada, en cada evento, ¿no es cierto? Así es, a ponerse las pilas, ¡ahí sí! ¡Christian Junior! Otra de las nubias Sigue, doctora Como hermano y hermana en Bogotá, recuerdo que el juicio se lo manda, de estas cositas recordando todo yo, porque vivo pensando en ti, palomita Como hermano y hermana en Bogotá, recuerdo que el juicio se lo manda, de estas cositas recordando todo yo, porque vivo pensando en ti, palomita Como hermano y hermana en Bogotá, recuerdo que el juicio se lo manda, de estas cositas recordando todo yo, porque vivo pensando en ti, palomita Como hermano y hermana en Bogotá, recuerdo que el juicio se lo manda, de estas cositas recordando todo yo, porque vivo pensando en ti, palomita Como hermano y hermana en Bogotá, recuerdo que el juicio se lo manda, de estas cositas recordando todo yo, porque vivo pensando en ti, palomita Como hermano y hermana en Bogotá, recuerdo que el juicio se lo manda, de estas cositas recordando todo yo, porque vivo pensando en ti, palomita Como hermano y hermana en Bogotá, recuerdo que el juicio se lo manda, de estas cositas recordando todo yo, porque vivo pensando en ti, palomita Como hermano y hermana en Bogotá, recuerdo que el juicio se lo manda, de estas cositas recordando todo yo, porque vivo pensando en ti, palomita ¡Vamos gozando! ¡Vamos gozando! ¡Ven, gozando! ¡Háganle a mover a su parejita! ¡Dáganlo, gozando! ¡Háganlo, gozando! ¡Ven, parece que ya se acabó hasta el colpito! ¡Ahora sí! ¡Estamos siguiendo! Si es la silla seguir gozando, gozando para toda la gente que está disfrutando en honor, en honor a los amigos, a los novios ¿De dónde están los dueños de casa? ¿De dónde están los dueños de casa? Y a los amigos hicieron también todo lo posible para quitar el cariño, ¿no es cierto? El cariño pedazo, lo siento bien Los invitados, este disco de Marzo Muchas gracias a ustedes Así que... ¡Los Camerichas! ¡Muchas gracias, señor novio! Para este frío Loquito de las, así que... ¡Los Camerichas! ¡Somos los buenos! ¡Con las juntas y el sabor! ¡Jáganle a mover la supera! ¡Y no me conjuntas! Nosotros somos Roque Perichas, de Cianjola, de Cianjola, de Cianjola. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!